Hoy les traigo aquí a los santos, hoy les traigo aquí a los santos, para que salga lo malo, para que salga lo malo, y si tú crees en los santos, y si tú crees en los santos, en lo bueno siempre estarás, y con lo malo nunca te encontrarás, ay santa, santa no llores, ay santa, santa no llores. Oye Chango, hay el Eduardo, las siete potencias, oh atala. Oye Chango, 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 las siete potencias que traigo yo, yo quisiera decirte que nadie me viene tirando. Oye Chango, hay el Eduardo, las siete potencias, oh atala. La hierba Luisa con mejorana, a manzacuapo y rompe Saragüey, ya yo me di esos bañitos, y estoy de nuevo en mi benguey. Oye Chango, hay el Eduardo, las siete potencias, oh atala. Oye Chango, hay el Eduardo, las siete potencias, oh atala. Oye Chango, hay el Eduardo, las siete potencias, oh atala. Oye, que protección Oye, llanto, hay en el guapo La tierra es potencia, no va a tardar Arulay o Batala, siempre me andan velando Este nene no se mete con nadie Para adelante sigo caminando Oye, llanto, hay en el guapo La tierra es potencia, no va a tardar Si los santos me persiguen, me dan su protección Por eso le prendo mucha vela y le rezo de corazón La tierra es potencia, no va a tardar La tierra es potencia, no va a tardar